Hola, voy a contaros una cosilla, es la vergüenza de España. Estoy en un parque eólico, mirad, allí hay un molino parado, otro aquí y otro aquí. Están en pausa, están listos simplemente para producir energía. Hay muchísimo viento y estoy en un aerogenerador que acabo de poner en marcha. Marca casi 9 metros por segundo de viento. Voy a empezar aquí a producir energía. Ahora están positivos ya, están empezando a producir, va a producir más o menos un mega, son un millón de vatios hora. Y mirad lo que va a pasar cuando le ponga la comunicación. Voy a conectar la fibra óptica y veréis lo que va a suceder. Acabo de conectar, vamos a verlo. Bueno, aquí aparece marcha. Casi un millón de vatios hora, aquí podéis ver. Últimamente mil kilovatios, doscientos. Voy a empezar a comunicar. Está la falla de comunicación, voy a empezar a comunicar, mirad la fecha. Y acabo de ponerse en pausa. Esto lo hace red eléctrica, ¿vale? Están parando los molinos a plena hora del día, porque son las dos y veinte. Y nada, a tirar energía, a desperdiciar este viento, porque hay que quemar el gas. Que compramos gas y hay que gastarlo. Mientras los españoles están pagando la factura elevada, porque la energía no viene de las renovables, chicos. La energía está aquí y está parada. ¿Veis? Pone pausa y el molinito aquí, con casi nueve metros por segundo, se queda parado. Energía a la basura. Y esto es España.